Por ejemplo, si quieren venir a echar trago aquí a Tokio, una de Valentine's, que es la única que medio conozco de por aquí, vale $1,325, que son $132 pesos, el doble $260, como $250 pesos. Y ahora vamos a grabar un 7-Eleven en Tokio. Va a ser un video piratita, porque un video undercover. Esto me da algo cuando me vayan a cachar. Tienen sus tarjetas. De este lado, este es un cajero. Y el 7-Eleven aquí tiene banco. Este es el cajero, como cualquier otro cajero, supongo. Paraguas, no pueden faltar en Tokio. Maquinitas de cafés. Aquí compras tu café, te lo sirves. Periódicos. Tienen revistas. Y obvio, no pueden faltar los mangas. Aquí hay más mangas. Aquí hay unas sopas. Tipo maruchan. A este lado tenemos pan. Los panes que hemos probado están muy ricos. En general los panes se las rifan aquí en Tokio. Aquí hay unos burritos, changuices. Los changuices valen 232 yenes. El burrito vale 223 yenes. Este vale 121 yenes, la tortita. Por ejemplo, este de 121 yenes es más o menos como 22 pesos. Para hacer el tipo de cambio, le quito un número. Y ese lo multiplico por 2 y es un poco menos, porque hemos estado recibiendo el tipo de cambio a .17, .18. Más o menos. En México lo compramos a .20 y .22, pero aquí con la tarjeta hemos estado pagando y está en .17. Entonces yo le hago, este que son 12, 24, como 22 pesos. Más o menos. Para sacarla bien, pues habría que sacar la calculadora. Este, 360, son 70 pesos, más o menos. Son 60, un plato de 60 pesos. Los oniginis, sushi. Y esa trabaja ahí, ya me veo feo. Bueno, no, de hecho no me veo feo, pero vamos a ver su onigiri, ya se fue. El clásico onigiri, 13, 139, vamos a hacerla 25 pesos, más o menos. Hay de salmón, de atún, y de curry, y de otras cosas. Esta es bendito, un arroz con curry. Este vale, como 70, 70, 75 pesos. Más platillos, más sopas, carnes frías, quesos, más quesos, quesos de varios tipos de queso. Un plátano, un plátano, parece un plátano macho, está gigante. Este plátano, no, este no tiene precio, no le veo el precio. A ver, otro. No le veo el precio. Les debo el precio, no lo veo. Me dice 198, pero no estoy seguro que sea el plátano porque es instalado. Vamos a ver acá. Estos son como yogur para beber, más o menos. Traen como gelatina, o traen así, cuadritos de sabores. Este, 110 yenes. Estos son como 19, 20 pesos. Todos estos valen así. Este es un poquito más caro. Lo como a mil, que es como chocolatito frío. Estos son fríos. Este, yogur con sabor. Sí, eso porque Maris compró uno de estos y sabía como yogur para beber. Aquí hay juguitos, 102 yenes, más juguitos. Aquí están más jugos. De este lado. Ahí. Esa es sake. Un sake. Una botellita de sake, 30 pesos más o menos. Creo que es sake, eh. Igual no la voy a regar. Es que he visto así que son de sake. Parece ser sake. Pues debo, pero yo. Cero japonés. Sí, me voy a ser. Viendo aquí atropellando a alguien. El chupirul. Por ejemplo, si quieren venir echar trago aquí a... A... Tokio. Una de Valentine's, que esa es la única que medio conozco de por aquí. El whisky. De... No es de un litro esto, eh. Esto es... Esto es... Va a estar como de tres cuartos. No sé de cuánto es la botella. Pero no. No creo que llegue al litro. Vale... Mil trescientos veinticinco, que son ciento treinta y dos pesos. El doble doscientos sesenta, como doscientos cincuenta pesos. Más o menos. Una de Valentine's. Digo, sí, Valentine's. De tres cuartos. De este lado estaban los cafés. Nos cabía una persona y... No me dejaba grabar. Cafecito. Cortecientos cincuenta y siete yenes. Un latte. Cortecientos cincuenta y siete. Y no veo los de Starbucks. Aquí están los de Starbucks. Cómo no. Pero son más caros. Los de Starbucks. Doscientos yenes. No podía faltar el cacahuate japonés. Este es el famosísimo cacahuate japonés. Ah, la verdad no sé. No sé si es por ese que en México le llamamos cacahuate japonés al cacahuate confitado. Cervezas. Una chevechita. Esta, que es de Premium, o la Century Premium. Doscientos cuarenta y tres. Esos son como cuarenta pesos. Ah, están caras. Están caras en la cheve. La Budweiser es más barata. Están dieciocho. A por dos. Son treinta y... Como treinta y cuatro pesos. Entonces yo creo que son dos treinta y ocho. Y... Estas más grandes. Trescientos dieciséis. Después están estas bebidas. Estas bebidas tienen piquete. El otro día Adrián probó una. Una de estas. Creo que esta fue la que probó. Y traía piquete. Que traía piquetón. Así que te dice. Nueve grados de alcohol. Estas van de ciento cuarenta y uno. Ciento cuarenta y dos. En hasta de cien yenes. Es marca de seven eleven. Y otras chéveses. Chéveses. La clásica Asashi. Más chévechas. Asagi. Asagi. Más chéveses. Las Asagi están ciento treinta y siete. Más chéveses. Aquí ya empiezan a tres. Y esto es lo único que hay de refresco. Unas cocas. No, no, que hay más. Ahorita grabamos más. Hay más. Estas las acuarios que son como agua con un toquecito de limón. Estas son aguas saborizadas. Ciento veintiún yenes. Más grandes. Un agua grande. Ciento sesenta yenes. La grandota. Te combina grande. Más tés. Jugos. Tés. Todos estos son tés. Noventa y tres yenes los tés. Ciento veintinueve esos tés. Y aquí hay más refrescos. Esta coca de sabor a limón. Ciento cuarenta yenes. Esta que es mi favorita hasta ahorita. Es una Fanta de melón. En. Ciento cuarenta yenes. El famoso Calpi. Ciento veintinueve yenes. Entonces, por ejemplo, este. Esta es como de. Este es más de medio litro. Es como. Ay. No les veo cuantos son. Pero bueno. Se siente como medio litro debe ser. Aquí hay más tés. Hay más jugos. Coca grande. La coca grande está en 190 yenes. Estos son otros cafés. Este también nos gusta mucho. El café latte de Boz. Está en 113 yenes. Y. Este lado. Este lado ahí. Para hacer sopas. Y otras cosas. Cosas de papelería. Y también encuentran aquí. Camisetas. Calcetines. Pantunflas. Cosas de. Cuidado personal. Medias para las muchachas. Cosas de papelería. Más o menos es lo que hay en esta. Pilas. Cargadores. Adaptadores. Powerbanks. Comida para perro. Chicles. Dulces. Y todo esto es dulces. 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 Vamos a ver cuál me lleva la atención. Unos dulces. Los famosos poquis. Estos poquis están en 150. Los clásicos. Están grandes. Están de. La he visto otros más chiquitos. Estos están 150. Que son como 25 pesos. Más o menos. Más dulces. Los KitKat. Esa bolsa 337 yenes. Que debe traer como unos 10 KitKat chicos. Papas. Aquí no están las famosísimas Lice. No las he visto. No las dejan entrar. En vez de las Lice tienen una con sabor a camarón. Esta bolsa 119 yenes. Estas son como. Estas si son más como las. Chips. O sea las típicas. Flys. O sea ahorita es que conocemos nosotros. 160 yenes. Ay. Se me van a caer. Y estas son como galletitas. Estas no las hemos probado. Pero hay unas que luego se van a pescado. Por eso me da miedo probarlas. Luego tienen sabor a pescadito. 118 yenes. Y. Pues a grandes rasgos. Esto es lo que es. Un 7-Eleven. En. Tokio. Que más. Que más camas disponían. Ah bueno aquí. Ahí. Hay unos refris. Ah que hay más. Falta esta parte. galletitas. Gelatinas. Comida. Aquí no hablo porque. Tengo. Tengo. Marcación personal. Estas son bebidas energéticas. Tipo Bost. Les encantan aquí. Hay de muchos. Y de botanitas. Y ahora si creo que ya terminamos. Ahí ya del pilón. Así de amables son siempre. Estas bebidas son calientes. Estas son calientes. Hay copiadora. Hay para quemar tus fotos. O imprimir tus fotos. Y ahora si. Hemos terminado. Por ejemplo una memoria. Para las emergencias. Estas. Están caras. Estas son caras aquí las memórias. 16 gigas. Mil. 463. Son como. 250 pesos. 270 por ahí. La verdad está. Está un poquito cara. Y aparte porque es clase 4. Ni siquiera es clase 10. Entonces. Aquí no es el lugar para comprar memórias. Y esto fue. El video. De un 7-Eleven. En Tokio. Un Asorio. Está bien chidas. Aquí vamos a llevar. Sí. Sí. Exactamente. Cayetas.